y mira la vemos ya la vemos ya la vemos ya es la pera a ver a ver un paio si que se ya si mira y alber también por aquí va con gafas de sol de grado y 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